Con la intención de tener una ciudad más bella, es que nació el concurso que busca pintar los postes en San Isidro del General y otros distritos en el Cantón. Esta es una muestra del arte que se puede ver en esta iniciativa. Esta es una muestra del muchacho Fabián, que es uno de los pintores aquí, que mucha gente los conoce. Como ven, este es uno de los diseños que han hecho, que Fesor ya se unió en embellecer los postes en Pérez Celedón. Y esta es una muestra pequeña, porque la idea es que muchos postes de aquí de Pérez se vean así, inclusive hasta más lindos que este. Este es hermoso, como vemos, pero sí, están muy lindos. Y es que las obras que compiten en el concurso son de gran calidad. Y los que han entrado ya a votar por el concurso que estamos haciendo para la escogencia de los distritales son obras de arte. Entonces, estamos muy deseosos. Ahorita estamos ya en la segunda etapa de las elecciones de los otros seis distritos que nos hacen falta. Entonces, motivarlos de verdad a que entren al link que estamos compartiendo en diferentes redes sociales de la Cámara de Comercio, para que voten por los que más les gusten y ya empezar la etapa de lo que es la pintura en sí de los postes. Que estos distritales, para recordarles, van a estar alrededor del parque. Y la idea es que los otros que no ganaron o quedaron, digamos, por fuera, se pinten en otras partes de Pérez Celedón. La idea es realizar también una exposición de las obras. Tenemos, vamos a hacer una exposición, que estamos hablando con la gente de la Feria del Agricultor, para hacer una exposición en la Feria de las pinturas y la gente tomando todas las medidas. Claro, no van a estar ellos ahí, solo las pinturas. Para que la gente pueda ver el resto y se enamore un poco más de toda esta iniciativa de la Cámara de Comercio y la Municipalidad. El llamado de atención es para proteger estos trabajos. Un llamado también a la gente. Cuando uno ve a alguien haciendo esto, por favor, o les dice algo, si no quiere decirle nada, pues llamen entonces a las autoridades que se encargan. Es como lo que están pasando también con el esfuerzo que se está haciendo, junto con el MOT, la Municipalidad también de albellecer con la siembra de plantas de Brasilia para allá del puente, que se las están robando. O sea, queremos ver un Pérez Celedón bonito, que la gente quiera venir, pero tenemos que cuidarlo y esto es un deber de todos, porque esto es de nosotros, es nuestro cantón. La idea es que Pérez Celedón sea visualmente más atractivo.